¡Ting! ¡Ting! ¿Qué es eso? No, güey, la neta... Aquí ya tenemos apodos muy raros, no somos la pareja que se dice bebé, amor, mi amor, no. Neta. Güey, cringe decirte amor, cringe decirte así, bebé, no. Güey, fíjate que a mí con mi novia sí lo siento todavía como que esa resistencia, pero porque entre nosotros nos decimos chinchulín. Ándale. Ya. Ya no quiero comer nada, tú, güey. Ya no quiero relacionarme contigo en la vida. ¿Por qué? Está bonito. Dile, dile cómo me dices tú a mí. Sting, güey. No, yo te digo sting, güey. Se agacha, se agacha el ojo. Yo te digo sting, güey, tú me dices a mí. Wyn, wyn. Tú me dices cleca. Claro, claro que no, así tú le dices tu perra. Suena una clica, ¿no? Así como brasileña, cleca. Sclick, güey. Tú me dices Sclick, güey. Checo Whatsapp. ¿Clickbait? Te voy a decir el último apodo que le puse a... Y te digo de dónde salieron nuestros apodos. ¿De dónde? ¿De dónde? De los nombres de nuestros perritos. Siento que están hablando otro idioma. Me estoy diciendo muy raro aquí. También me dice Lingüini. Y Lingüini es su perro. Ah, Lingüini. Bueno, Lingüini se entiende. El último apodo que le puse a Dagny es... Verga. ¿Qué me puse? Verga le dijiste. Qué feo, güey. No, chile. No, chile no puedo, güey. No, no, si es... Es... ¿Qué dices? Qué puto asú, güey. Es regallado el nombre, güey. Wiggle Town. Y es una foto real y así. ¿Dónde puedo enseñar esto? Pero la conversación... Wiggle Town. Y es una foto. Y es una foto. Con un velo de novia. Con un velo. Ese pedo, güey. ¿Y qué rayos significa Wiggle Down? No, no sé, cabrón. Es que miren, nuestros apodos... Es algo que te surge, ¿no? Sí. Nuestros apodos, o sea, no surgieron, digo... Evolucionaron porque empezamos como... Ok. Sting, güey, luego Sting, Wix, y luego Sting, Wiggle, y así. Y entonces evolucionaron y luego Wiggle Town. He hecho Wigglita, luego Winguita, y luego Wiggle Town. Wiggle Town. Me estoy mamando, güey. Retiro toda la burla que he hecho. ¿Cuál es el estudio? Chinchulip. Que hay como pendejo. En mí está mucho más chincho. Eh, pero está bonito. Está creado. Es algo que tienes con tu pareja y que con nadie más lo vas a tener. Es la puta vida. No, pero vas a ver que después de este video nos van a empezar a decir Wiggle Town a nosotros. Así fue cuando le decía Titi. Yo le decía Titi y todo el mundo me empezó a decir Titi. Y yo, no. Ah, no. A los dos. Sí, ya lo haces público. No, mano. De hecho, me dicen de que, oye, cuando estoy así solo en la calle y me dicen, oye, ¿y la Titi? ¿Y es Dani, güey? ¿Y qué sientes? ¿Lo golpeas? ¿Qué dijiste? Al niño de tres años, ¿no? ¿Qué dijiste de mi novia? Pues ya hay muchos apodos que circulan así, güey. Pero pues yo creo que es algo que solo haría con Dani. Porque imagínate que yo con mi papá de que. Digo gracias a Titi. Hola, Titi. De que con mi papá de que. Hola, Swiglic. Vamos a darme, güey. Saliste de aquí. Sal de mi oficina, güey. Sal de mi oficina. Fumándose un puro. Y el whisky en las rocas. Ay, cara de la madre, güey.